VIVELA 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 VISITA PERÚ Estar en sitios arqueológicos, de verdad, es recoger la historia legendaria, el legado de hace 5.000 años y lo volvemos cultura porque es una gama de cosas, de sucesiones muy importante. Hoy me encuentro en un lugar histórico de la Huaca Tocaquillo. La Huaca Tocaquillo queda, obviamente, a inmediaciones del caserío de San Lorenzo de Chumba, de verdad. Esta Huaca, miren, es la que está en la parte de arriba, es la Huaca, tiene su historia, tiene sus leyendas y para la parte de allá está la Huaca del cruce de Chumba, donde se encontró el busto de Bravos Pacamuros y al pie está también el reducto más grande de obraje de los Bravos Pacamuros hace 5.000 años. De verdad que las tomas del dron son impresionantes y obviamente tiene su historia. Allá había un señor y acá había otro señor y combinaban la cultura para que se difunda por todos los pueblos de Perú y Latinoamérica. De verdad que esta Huaca es una Huaca también muy grande y está en la Sinaíbe, ahí ve, que puedes caminar hasta la punta del cerro. Pero hay una, viajeros cuentan, dice que los brujos, los chamanes van ahí, dice, a la Huaca a hacer rituales en Semana Santa. Pero hay una leyenda muy importante en la que cuentan, dice que llegaron a sacar ahí Huacas vasijas en la punta del cerro. En ese momento cuando subieron ahí, dice, un grupo de personas, eso de las 12 de la noche, dice que vino una tormenta inmensa y con relámpagos, truenos, rayos, donde que tapó todo eso que está en la cima de ahí y las personas fueron poseídas, dice, fueron poseídas por la Huaca y posteriormente murieron. De verdad que es importante saber, conocer y difundir este lugar impresionante. La Huaca queda ahí, mira viajero, en la parte de arriba las tomas del dron son impresionantes, mira las tomas del dron son espectacular. La Huaca queda ahí, toda esa inmediación, todo ese lado que viene ahí, mira, espectacular. La verdad que viajero, antes de que continúe esta leyenda, esta historia, yo te invito a que te suscribas a la página de Perú para Viajeros en Face, a Clay Alcor en Face, a Clay Alcor en Instagram y al canal de YouTube como Clay Alcor. Suscríbete, comenta y comparte, viajero. Todo este lugar estamos difundiendo donde se descubrió el verdadero rostro de los bravos pacamuros, posteriormente el reducto de obraje de los bravos pacamuros y hoy la Huaca Tocaquillo. De verdad que es una Huaca muy histórica, muy importante, con su leyenda, con su historia y hasta ahí las tomas del dron son impresionantes, viajeros. Así que puedes venir, puedes conocer, hacer un día de campi, obviamente no vas a hacer lo mismo que hicieron los de la leyenda, ir a huaquear a la medianoche, ser poseídos y posterior morir. Así que viajero, yo te invito nuevamente que vengas a conocer la historia de este inmenso reducto, de verdad que fue muy grande aquí en San Lorenzo, de Chumba, Tocaquillo, cruce de Chumba, Chumba Alto y cantidad de cultura por este lugar. Así que viajero, nuevamente te dejo ahí, las tomas del dron, como te digo, son impresionantes, es todo, la Huaca viene de allá y ahí está, hasta ahí, por ahí termina donde está mi, el dedo, pero da la vuelta a la Huaca. La pista está ahí, mira, los carros ahí, por ahí viene la pista, hasta acá, antes de llegar al pueblito de Cacería de San Lorenzo, de Chumba, ya te vienes para acá. Cerquitita de ahí, la pista estará pues a cinco minutos y te vienes para acá viajero. Así que servido, servido viajero, una Huaca más de leyenda en el norte, pero esto queda en la provincia de Jaén, en el departamento de Cajamarca, viajero. Así que ya sabes, servido, servido, servido. Suscríbete al canal de YouTube como Cleo Alcor, para difundir, para que conozcas, para que veas tutoriales de todo, porque vamos al Perú profundo, donde no llega nadie, el viajero. Suscríbete, suscríbete, comparte, no te quedes con el video, con los videos y difúndelos, viajeros. Para que los conozca todo el Perú, que conozca el norte, centro y sur del Perú. Servido viajero, tengo una toma de la Huaca, te toca aquí yo.